un accidente voy de hiking y este me pare aquí para ver si puedo ayudar este vamos a ver hay una volcadura aquí donde va la ambulancia me da la oportunidad de ayudar aquí vamos a ver ok hermano? hay alguien dentro? ok, bien ok, soy médico, puedo ayudar ok hermano? ya están en el camino ahora mismo ok, no te muevas ¿tienes algún dolor? habla español ok, no estás sangrando en ningún lado esto lo mantien los manos esta mando videos para youtube este es un canal de youtube ok, esta bien, a ver a ver tus heridas ok, perfecto, no estás sangrando esta bien, no hay ningún problema este, no te muevas porque después tienes alguna fractura ok, no te muevas ok, en donde te duele? en donde te duele? ok, venía solo venía solo, ok, no te muevas de aquí espera que llegue la ambulancia ok, tranquilito ok, tranquilo está bien está bien está bien, no va a pasar nada está bien, no pasó nada ok vamos a revisar allá me parece que venía solo me parece que iba a ir al trabajo entre las botas de trabajo no hay nadie no hay nadie allá adentro vamos a ver dice que no venía nadie vamos a revisar ok si, iba yo a... amigos, iba yo a... ahorita vamos a ir Wilbur Ruiz vamos a ir de de hiking y este... fue cuando me paré ahí está mi vehículo atrás miren, allá está mi camarita blanca que está allá parada y afortunadamente nomás venía él verdad entonces este... y ahí viene la ambulancia pues en este caso me paré nomás a verificar a ver si no tiene hemorragias tiene unas cortadas leves nada más este... no tiene ninguna hemorragia no hay ningún problema verdad y no hay ningún lesionado dentro del vehículo entonces ya llegaron aquí las autoridades ambulancias ok brother ok bro ok brother ok 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 no worry todo está bien todo está bien todo está bien nomás no te muevas no te muevas ok tranquilo ahorita te van a poner una camilla y te van a llevar a que te revisen ok te van a llevar a que te revisen bien da un tren aquí está mira él está está no la bombero mira vamos a decirles allá amigos ok aquí está 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 vamos a traer aquí ok brother, tranquilo ¿Quieres la ambulancia amigos? estoy aquí ya me ha pasado antes amigos que desde este momento ya no me dejan intervenir a mi ya una vez llega la ambulancia ya no puedo yo intervenir ya está, me da hay unos tipos de charro eso bajan los paramédicos a revisarlo como repito en estos casos lo que se hace lo que se hace es obviamente identificar que no hay lesionados adentro del vehículo ahora si el vehículo está en llamas pues hay que sacarlo inmediatamente este no sé si alguien está adentro que no esté respirando o tiene alguna hemorragia inmediatamente se tiende lesionado entonces bueno yo creo que ya de aquí ya ya me voy bueno uno de los uno de los bomberos me dijo que que no podía tomar video que ya me retirara así que pues ya bueno este amigos eso es lo que hago a veces verdad algunos de ustedes saben que fui socorrista en la corroja mexicana en camargo chihuahua y pues bueno eso es lo que a veces hago este pararme a ayudar y también como scout verdad hay que cuando la gente necesita ayuda hay que parar a ayudarnos bien amigos nos vemos en el próximo video no 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 ¡Gracias!